Trabajando en conjunto, entre sociedad y gobierno, es como se logran mejores resultados y como muestra están los trabajos que se siguen llevando a cabo en el municipio de Tezontepec de Aldama. Uno de ellos es la ampliación de la red de agua potable que se lleva a cabo en la localidad de Presas, en donde el presidente concejal, ingeniero David Jorge Gómez, recorrió y constató los avances que se llevan en dicha obra. Destacó que para que la ciudadanía cuente con servicios públicos de calidad, es necesario que sus autoridades vigilen el adecuado desempeño de los trabajadores a cargo, así como la calidad de los materiales empleados, pidió a la ciudadanía que se sumen al trabajo que desempeña el Consejo Municipal Interino de Tezontepec de Aldama, ya que durante los próximos días se seguirán generando importantes resultados en beneficio de las y los tezontepenses. Además, y con el objetivo de verificar y supervisar de primera mano los trabajos que se realizan en el Puente del Arroyo a la altura del tramo carretero que conecta a la comunidad de Mangas con Panuaya, el cual sufrió daños por la tormenta que azotó al municipio el pasado 12 de octubre, el presidente concejal interino se dio tiempo para recorrer e inspeccionar que los trabajos se lleven a cabo de acuerdo a los proyectos trazados para que estos concluyan en tiempo y forma, así como de manera segura, invitando a la población y automovilistas a transitar con precaución y velocidad moderada por la zona. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.